Muy buenas chavales, pues nada, aquí está el Yaco Mucho me lo habéis pedido a ver como estaba Pero nada, ahí está Está cayendo una de Dioses Padre Ahí tenéis el sonido ambiente de fondo Y aquí está un poco a cojo con ahí yo ¿No te gusta el agua? Río Es que me da un poco de cosa porque ya me ha picado un par de veces el cabrón Está mudando ahora su época Pero está bastante bien Ahí le veis Como siempre vamos, no suelo sacar mucho en el canal porque tampoco hace nada raro ¿Qué pasa Río? Ven, te acaricio No, pasas ¿Quieres comer algo? Oh, mi chaval es la que está cayendo, Dios mío Madre mía Río, ¿te gusta el agua? Y no dicen nada, está saliendo en pantalla y no dicen nada Vámonos Nada, como veis, que jaula tiene bastante grandecita La veis La veis Mira ahí donde está siempre Alguna vez lo saca mi hermano y mi padre, pero yo paso Yo no soy de pájaros Ahí me veis con sus juguetes Río ¿Qué pasa? Es que estoy viendo que me voy a meter un mordisco de la hostia Un picotazo Así que nada chavales, espero que os guste Ahí sigue el lorito Es un yaco, para quien no lo sepa De cola roja Y nada más, espero que os guste Saludos Y ya subiré el vídeo Ahora dentro de un rato cuando pare todo esto Porque madre mía la que está cayendo Y nada más, suscribiros si no lo estáis Gracias